Creo que estoy perdido Lo siento viejo, lo siento mucho hermano, no era mi intención matarte Bueno Listo Ahora si, hola compas como estan Soy yo Porteron100 y ahora que abrimos Con el telon, verdad, estamos abriendo El video con un duelo, un duelazo Verdad, porque en esta ocasión vamos A ver que hay aca Una casa o nada No importa Vamos a ver a quien tenemos que cazar Se llama Cesar Higueras Banda de los Banda de los bandidos En serio Bueno vamos con este wey que se llama Higueras Vamos con este cabrón a matarlo Que tal Sprivietam Papuañetam La 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 Vamos, vamos, vamos Vamos con el maricón que esta ya Cabrón, ya vi a alguien Bueno Está lejos Donde vive ese señor Ese señor Donde vive Vamos a cazarlo Primera vez que vamos a cazar a un mexicano En México A ver Está lejos el wey Punta Orgullo se llama el mapa Esta zona Las canciones se oyen chidas Se ve chido el pasto El pasto hasta se ve más blanco La madre No sé dónde está este cabrón ¿Dónde está? Ah, está hasta la punta De la quinta cholla César Higueras ¿Para dónde es? Ah, ya, ya vi Ya me marcó la línea Cabrón Vamos a cazar a este maricón Ah, es que es por abajo Ya vi Por abajo Todo para que sea un tipo Que no sé cómo se llama Estoy yendo para el sitio equivocado Me parece Ah, no, ya no Oh, más Está bien lejos Me voy a tirar el caballo Hola, wey Sí, de Winter Gulch Mi bola Se llama Estendero Bonito Ok, ya voy a llegar Me parece Que ya voy a llegar La madre Ok, ya vamos a llegar A Cabrón ¿Qué eran ellos? No me digas que están allá arriba Ah, la madre ¡Huevos, puto! ¡Huevos, puto! ¡Quítate, caballo! Ay, me muero Ay, ponte aquí a cubierto Bueno, ese es el tipo Que tenemos que cazar, ¿no? Armas Voy por mi lazo Ándele Me duele un chorizo Lo peligroso que seas, maricón Vámonos, vámonos Vámonos Al Comic Con Ah, cabrón Ya se armó Ahí llegaron sus señores Ay, me voy a matar A la madre Esto es México Esto Es México No, ese es parte Ay Espera, te vamos a matar Nomás para que se caguen Ya, no quieren más Ahí está ¿O a qué le disparé? Eh, chisima Vamos a dejar este Joto Tesoro Azul Ah Creí que aquí era el lugar Me tenía que dejarlo ¿Cuánto va de minutos? Cinco minutos Ok El episodio de hoy A lo mejor está muy corto A lo mejor Tal vez, no sé La madre Está bien Perdón, me bajo Por aquí Sí, por aquí Yo me puedo bajar Gracias Pasiva Ahí vienen por atrás de mí Dime que por aquí Se puede subir Dime que por aquí Se puede subir Sí señor Yo soy de rancho Por favor Sube 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 Ah, madre No subes Puto caballo Nene Sí sube Ah, no Vamos Sí subes Vamos Sí sube Sí sube Sí subió Sí subió Me lo pelan todos No que no Hijo de su chuchera No que no El que persevera Alcanza No, por aquí no sube Por aquí sí no sube Que no sube Mangos Mangos Ok Mezcalo ¿Qué es eso? Chuparrosa Voy a dejarlo acá en la catedral ¿O qué es esto? No sé qué sea A ver ¿Qué hice? El alcalde de Chuparrosa Puros pesos me dan Ah, 240 pesos Ay, güey Oye, ¿qué hay aquí adentro? Nunca vi que había aquí adentro ¿Qué hay aquí? Vamos a aceptar este hotel ¿Es un hotel, no? ¿O qué es? No hay nada ¿Qué hay acá? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? No hay nada No, no hay nada acá Ahora sí Ahora sí, me siento Poderoso Estábamos asaltando Todo el hotel Gracias a los que están viendo El episodio Esta vez En México Tres pesos Ah, se puso uno para arriba Ok ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es aquí? Hola Buenas Hola No hay nada aquí Todo esto es para explorar Todo esto es para explorar Esto nomás es para explorar No, pues no hay nada acá Voy a morir Pues no, no hay nada aquí Me parece que aquí no hay nada Qué mala pata No hay nada Qué puta ¿Y este quién es? Gonzalo Barajas Cuidado Cuidado Están igualitos a Speedy González Bueno Las canciones que tienen aquí Bueno, compas Pues aquí terminamos el episodio de hoy Duró 10 minutos ¿Por qué? Pues porque sí Ya cazamos Ya decimos de todo Ah, madre Ah, madre Entra del menú Poncho mexicano Añadido Un poncho Sí, es un poncho Es lo que te cubre El pecho Más que nada Sí, el pecho Se llama poncho No sabían Bueno Yo me despido, compas Sí 10 minutos son más que suficientes Mira, tú ando a ver Este es el que quiero Este es el traje que quiero Eh, detiene a los vecinos Ok Cobra la recompensa por un fugitivo bandido Ay, Dios Bueno Es todo, ¿no? O este es otro traje Ni sé Bueno No tengo trajes ¡Oh! Viejo poncho mochoso Recuerdo de tus viajes a México ¡Oh! Me lo puedo poner Vamos a ponérmelo A ver ¡Uh! Bueno, no se ve tan chido Eh, está más o menos, güey Jeje, la canción La canción Guardar partida Fue un gran placer jugar un rato con ustedes, compas En Redemptions Era aquí, ¿no? Sí, aquí era Bueno, compas Yo me despido Gracias por ver el episodio de hoy No olviden dejar su like Compartirlo y La canción Las canciones están chidas ¡Nos vemos, compas! ¡Dabay, dabay!